¿Cómo se la están pasando? Espero que bien, mi gente hermosa de YouTube Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como están viendo en el título Les enseñaré a cómo canjear un nuevo promo code Que acaba de salir, chicos, tan nuevecito Los invito a que lo vayan a canjear lo más rápido posible Ya que, como ya saben, los promo codes solamente están por tiempo limitado Así que canjéenlo, canjéenlo, canjéenlo Compártanlo a todos sus cuates Díganle, entren a ver el video del Android Para que canjeese el nuevo promo code Porque si no, lo canjeas ahorita Puede ser de que mañana no puedas Porque solamente están disponibles por un tiempo Así que, pues los invito a todos los que estén viendo los videos Que se los compartan a sus amigos, a sus tíos, a tu tatarabuelo Para que esté pendiente de todas las novedades de Roblox Como ya saben, Roblox lanza promo codes, eventos, tutoriales, de todo Y hay veces que lanza uno cada tanto Y hay veces que se pone en un mes y lanza bastantes Y pues el día de hoy les traemos muchas novedades Incluso hay eventos, hay tutoriales, de todo O sea, aquí en este canal estamos trayendo todas las novedades de Roblox Así que los invito a que se suscriban chicos Suscríbanse al canal La verdad es que lo que vas a ver en este canal No lo vas a ver en ningún otro Te vas a... o sea, estamos haciendo directo todos los días Estamos trayendo pues dinámicas nuevas Tutoriales, de todo chicos Así que suscríbanse, suscríbanse ¡Vamos, vamos! Y por favor chicos, todos regálenme su like Dejen su like en este video Y como les digo, suscríbanse Y activen las notificaciones chicos Se los agradecería un montón Y sobre todo ustedes no se van a perder nada nuevo Les invito a que como les digo Compartan este video con sus amigos Y pues nada chicos, ahora si comenzamos con este video Y pues como lo dije al principio Nuevo promo code chicos Para canjear en Roblox Les voy a traer este tutorial En este video les voy a enseñar Como ustedes lo pueden canjear Este nuevo promo code Y pues sigan los pasos que les voy a dar a continuación Primeramente chicos En la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir Promo codes aquí Si ustedes le dan click Los va a mandar a esta parte A Gaming Tech Ya saben que esta página es súper reconocida Súper famosa Miren, este artículo tiene casi 2 millones de visitas Y si ustedes entran Dice canjear promo codes Abril 2021 Ustedes se meten aquí Y pues bajan un poco Incluso la página te enseña Como conseguir Robux Osea esta genial Ahorita les voy a explicar sobre eso Y pues Si ustedes entran al artículo Se encontraran pues Toda la historia de Roblox Que es un promo code de Roblox Como se usan los promo codes de Roblox Promo codes activos Y de todo Aquí te explica de todo Pero si ustedes le dan click A este botón rojo Obviamente ustedes lo leen Osea lean el artículo Para que aprendan un poco más de Roblox Si son nuevos Y ya que se vengan para acá Le dan click Como les digo al botón rojo Los va a mandar a esta parte Siguen bajando Aquí te sigue explicando Como que aquí el promo code Etcétera Etcétera Y aquí está el cuadro verde El cual Ustedes simplemente copian este código Que dice aquí un lado de new Copian el código Se vienen para abajo Aquí le dan click A este botón Donde dice Dale click aquí Obviamente yo ya conozco aquí Pero aquí te dice No olvides entrar a la página oficial de Roblox Para ingresar los códigos Le dan click Y pues aquí pegamos el código Oh Kakearu Si chicos Nuevo promo code Y pues nada chicos Nuevo promo code de Roblox Está épico Así que Pues nada chicos Vamos a ver que es Vamos a ver que es Vamos a ver que es Aquí está chicos Madre mía Está épico Es como una guitarra De Lolo Y es No Es un teclado Y pues aquí Nos dice que pues Este te ayuda a Pon A potencializar tus sueños Está muy épico chicos La verdad es que me gustó Y pues Lo que me gusta también mucho Es que es como una tipo de espada O sea se te pone atrás Miren Vamos a buscar Vamos a verlo Ahí está Y si nosotros nos metemos acá a la tienda de avatar Y buscamos teclado Vamos a ver cuánto Vamos a ver si los teclados son gratis O valen Miren Valen Robux Y la mayoría vale más de 100 Robux Entonces hay que valorar este promo code que Roblox nos da Porque vale Robux O sea Es un accesorio Que si tú te lo pones bien Y personalizas tu avatar Van a decir Mira el chico ese Trae un accesorio que vale Robux Y posiblemente Y también les quiero mencionar De que dentro de la página esta Pues Si tú buscas Robux Te encontrarás Con que Pues aquí hay tutoriales Donde te enseña A cómo trabajar en Roblox Y conseguir Robux Colaboraciones que ha hecho Roblox Con Microsoft Rewards Entre muchas otras cosas más Cómo vender ropa y ganar Robux Entre otras muchas cosas O sea si tú te metes un tutorial de estos A ver 5 métodos para conseguir Robux Te metes un tutorial de estos Te enseñará cómo ganar Robux Y te explica Desde cómo participar Vendiendo ropa Cómo construir un juego en Roblox Y ganar Robux Etcétera, etcétera Hay bastantes métodos Obviamente yo Ahí los invito a que lean el artículo Hay bastantes artículos en la página Pueden buscar solamente Robux Y les aparece todo lo que ustedes están buscando Así que les digo chicos Hay que valorar todo lo que Roblox nos da La verdad es que está súper padre el accesorio Me gusta mucho más Todavía que los que están vendiendo En el catálogo de Roblox Y además Posiblemente en un tiempo Ya que este promo code se quite Son tiempos Como ya saben Los promo codes solamente están disponibles Por tiempo limitado Después de que se quite este promo code Valga Robux No se sabe chicos Así ha pasado con bastantes accesorios Que Roblox nos ha dado Con los promo codes Y pues nada chicos Yo me despido Los invito a todos a canjear el promo code Ya saben Link en la descripción Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse al canal Los invito mucho a suscribirse A formar parte de la comunidad De este canal Y pues estar pendiente De todos los videos Y directos Con Activando la campanita De notificaciones del canal Así que Suscríbanse Y les va a aparecer una campanita La activan Así que Pues nada Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chau Chau